¿Qué les parece si les presento lo que es este Yoxa, Ecto 1A? Y dice algo súper interesante de este lado, con luz y sonido. Coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión les voy a presentar una pieza que para mí es increíble tenerla en mi colección. Esperé más de un año para conseguirla y gracias a mi compita Rodrigo de Trujillo's Collector Store lo pude lograr. Se trata del Ecto 1, el argentino, hecho por la compañía Yoxa, con luces y sonidos. Pero antes de entrar de lleno al review de esta pieza espectacular que me acaba de llegar de Argentina, ¿qué les parece si nos vamos directamente hasta ese bello país donde ahí está mi compita Rodrigo? Para que nos explique un poquito qué onda, qué es esta compañía Yoxa y qué otro tipo de líneas, qué otro tipo de juguetes ellos producían. Adelante Rodrigo. Hola, ¿qué tal Raúl? Buenas noches. Bueno, acá habla Rodrigo de Trujillo's Collector Store. Estamos acá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, contestando tu pregunta, vamos a hablar un poco de lo que sería la empresa Yoxa que sacó varias líneas de juguetes acá en Argentina entre principios de los 80 y mediados de los 90. Para empezar, quiero mostrar lo que sería la línea de Mortal Kombat que salió en Argentina a principios de los 90 con una característica, usaron moldes de la línea de Rambo de los 80, de hecho las piernas tienen marcados 1986 a pesar de que son de los principios de los 90 y traían, como pueden ver, accesorios, armas y bases ya que, bueno, son figuras que salieron cuando salió en la película que se editó en Argentina. Bueno, siguiendo con otras líneas que sacó Yoxa, quería mostrar, por ejemplo, lo que es Cazas Fantasmas pero con una particularidad. Acá hay un paneo general de varias cosas que salieron en Argentina, pero no en otros lados. Yoxa lo que hizo fue modificar varias de las líneas para poder sacar figuras únicas, en ese caso, que pudimos comprar en esas épocas. Por ejemplo, tenemos los Cazas Fantasmas que traían, en lugar de la mochila regular, traían para disparar agua y al cargar agua y disparar al fantasmita, modificaba el color del mismo. Bueno, siguiendo con otras líneas, tenemos Terminator, que como pueden ver acá, salía en un blister con un VHS con partes y escenas de la película, que también había salido en Argentina. Bueno, ahora lo que quiero seguir mostrando es un poco de Terminator, que como pueden ver, como es posterior a Rambo, también se reutilizaron los moldes para poder sacar sus propios vehículos. En este caso, tenés el Hurricane Star, que es utilizando el molde del Speed Attack, y el Star Destroyer, utilizando el molde de la Sky Wolf. Lo que pueden ver es que mismo utilizaron fotos similares, en este caso un dibujo, en este caso una foto del producto original, para diseñar la caja. Bueno, de todas maneras, creo que lo que más lo hizo Yoxa en esa época, y lo que más diferencias tiene con la línea original, que en este caso es la colegio americana, son las figuras de Rambo. Yoxa lo que hizo fue sacar una línea propia, que se llamó la Brigada del Desierto, con, como pueden observar, muchas modificaciones, como dije anteriormente, con las figuras Coleco. En este caso, no solo los colores, por ejemplo, los colores de piel, los colores de los trajes, algunos accesorios incluso, y a su vez, lo que hizo para promocionar la línea de juguetes, es, luego de sacar la línea del desierto, sacar un programa de televisión que se llamó Rambo y sus Titanes, que era un programa que podíamos ver acá, en Argentina, en el Canal 9. En ese programa, Rambo y sus amigos luchaban contra unos villanos, que en este caso eran, bueno, obviamente X-Ray y Dr. Hyde, y a raíz de ese programa salió el playset, que se llamó Octo Ring, que en este caso es un ring de lucha, y, bueno, las figuras que podemos observar. Quería agradecer a mi amigo Maxi Severo, que me prestó su colección, para poder mostrar a mi amigo Germán Episcopo, de Badejara Coleccionables, que también aportó una gran parte de lo que estamos viendo acá, y, bueno, a mi amigo Hernán Silvero, que firmó y pudo realizar este video. Creo que esto fue un paneo general de algunas cosas que hizo Yoxa en esa época, pero también hay otras líneas como Micro Machines, Spiral Zone, Pin y Pon, y varias cosas más que, bueno, por un tema de tiempo, ahora no podré mostrar, pero quedan para otro momento. Bueno, ya Raúl, quería agradecerte por la oportunidad, y te dejo mostrando una de las piezas que yo no mencioné, pero que es, creo, de las mejores que sacó Yoxa en esa época, con una excelente modificación. Te mando un saludo. Gracias, Rodrigo. Coleccionistas, pues, ¿qué les parece si ahora sí les presento el Ecto I-A de Yoxa, esta compañía argentina? Que, bueno, este es el que sale, este Ecto I-A es el que sale para la Casa Fantasmas 2, la segunda película. Yo sé que hay carros que son icónicos, que siempre se han quedado en nuestra mente. Hay automóviles que nunca van a pasar de moda. Hay sonidos que también emiten este tipo de carros que, pues, se quedan marcados en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y ahora que somos adultos. Y para mí, definitivamente, uno de esos carros es el Ecto I. He tenido la fortuna de conocer el Ecto I. Lo conocí en los estudios de Sony. Ahí tienen el Ecto I original. Y, pues, claro, me tuve que tomar la foto. También he visto varias réplicas que algunos fanáticos hacen. Son automóviles sumamente raros, sumamente escasos. Ya de que estás hablando que es un 1959 Cadillac Miller Meteor. Así se llama, Miller Meteor. Que, bueno, fueron hechos estos Cadillacs como ambulancias y también fueron hechos como tipo carros fúnebres. Entonces, son demasiado raros encontrar, sobre todo, ese modelo en 1959. Pero, ¿qué les parece si les presento lo que es este Yoxa? Ecto I-A de la segunda película de Cazafantasmas. Este fue solamente producido en Argentina. Vamos a ver el arte de la caja, muchachos. Chéquense cómo está ahí el Ecto I. Y dice algo súper interesante de este lado. Con luz y sonido. Además, también dice cuatro luces intermitentes y sonido de ambulancia. Lo que son aquí en Estados Unidos. Kenner jamás produjo un Ecto I con luces y sonido. Este es único en el mundo. Jamás lo había visto. Vamos a ver la parte de atrás de la caja. Aquí en la parte de atrás te muestra un poquito de Ecto I. También es cómo se le abría la parte de atrás. Y toda la jugabilidad que tenía este Ecto I-A. Realmente, el país de Argentina nos sigue sorprendiendo con diferentes variantes. Con Transformers, con Masters of the Universe, con Thundercats. Pero también con Cazafantasmas. Vamos a sacar ese Ecto I-A para que lo revisen. Y chéquense esta piecesota de pelo, señores. Aquí yo tengo el Ecto I-A. Bueno, lo tengo también con un Peter, un Cazafantasmas de Yoxa. Que también es una variante. Ya de que estas pompas para disparar agua no lo tenían. No venían con esa capacidad aquí en los Estados Unidos. El molde es exactamente igual que el Ecto I hecho por Kenner aquí en los Estados Unidos. Pueden ver cómo también esas calcomanías, bueno, pues son increíbles, están preciosas. Vamos a compararlo con un Ecto I de aquí de los Estados Unidos de Kenner. Aquí tenemos el Ecto I Kenner. Que bueno, pues el color blanco está un poco así como que ya tirándole a cremita. Pero chéquense la diferencia, por ejemplo, en lo que es la parrilla. Tiene mucho más color, tiene más detalle el Ecto I de Argentina. Con esos focos pintados en amarillo. Chéquense también esa franja color roja. Además, bueno, pues el Ecto I de Kenner no tenía tantas calcomanías en esta su primera edición. Pero pues ustedes dirán, pelón, pero compáralo con el Ecto I A de los Estados Unidos de Kenner. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Muy bien, aquí tenemos el Ecto I A Kenner. Como pueden ver también, el plástico blanco está muy, pero muy amarillo. Casi, casi ya tirándole a cremita. El Ecto I A de Argentina se mantiene bastante, bastante blanco ese plástico. Creo que utilizaron, obviamente, pues una diferente mezcla de colores. También lo mismo pasa con el detalle en la parte de enfrente. Y prácticamente por todos lados sigue siendo igual. Lo que cambia son, obviamente, los colores de las sirenas. Ya de que el que tiene luz y sonido, ese sí prende. Pero las llantas se ven igual. Por delante y por detrás siguen siendo los mismos automóviles. También lo que cambia un poco de color, no sé si lo pueden notar y no sé si lo pueden ver, es el color de las ventanas. Chéquense, las ventanas de Ecto I como están un poco más como azulitas. Y las de Ecto I de Yoxa de Argentina, están como, es un plástico como transparente. También otra cosa que cambia son estos fantasmas. Este fantasma amarillo es el que venía tanto en el Ecto I A y en el Ecto I del original, de la primera corrida de los cazafantasmas. Y este, fíjense ese color así como morado, es el fantasma de Ecto I Yoxa. Entonces también los plásticos utilizaron el mismo molde. Simplemente fue una inyección diferente de plástico este moradito. Bueno, les quiero mostrar también a este píter de cazafantasmas de Yoxa. Este píter está espectacular y como les digo, es una variante de los cazafantasmas aquí de Estados Unidos. Ya de que los cazafantasmas de aquí jamás, nunca jamás trajeron este tipo de mecanismo. O sea, está como pompita, como bombita para poner agua. Y también traían estos fantasmas con esta capucha. O sea, esta capuchita que lo hace ver todavía como más tétrico, más fantasmagórico. No lo hicieron aquí en Kenner. Y bueno, en Yoxa, en Argentina, se tomaron la molestia de ponerle este tipo como de batita para hacerlo más fantasmagórico. Y al momento que le echas agua, la misma tela como que se mancha, como que cambia de color. Entonces creo que la jugabilidad de estos cazafantasmas es mucho mejor que la hecha por Kenner. Ya de que, bueno, pues comparemoslo con un cazafantasmas de Kenner. Lo único que hacías aquí, pues, era darle vuelta a este palito. Le dabas vuelta de esta manera y hacías como que, pues, agarrabas al fantasma, ¿no? Como que era el rayo de protón. Y a diferencia de los hechos en Argentina, pues, son mucho mejor porque podías jugar con agua y todo el rollo, mojar. O sea, creo yo que es mucho más interactivo. Ahora, también los colores de Peter son increíbles. Una gran diferencia a los cazafantasmas hechos por Kenner. El traje es como un traje color gris con estos colores amarillos también. El molde es exactamente igual. Lo único que no respetaron en Argentina fueron los colores. Hicieron sus propios modelos, hicieron sus propios diseños. Y realmente yo creo que eso es lo que le da sabor tanto al coleccionismo como también, bueno, pues, a estas piezas argentinas que son únicas en el mundo. ¿Qué les parece si ahora sí vemos el Ecto 1A con luces y sonido? Para que escuchen ustedes, pues, ese sonido y para que vean esas luces. A mí en lo personal me hubiera gustado, obviamente, que le pusieran el sonido de la ambulancia que tenía en la película. Pero, pues, no todo es perfecto. La manera en que esto funciona es le abres este compartimiento aquí en la parte de atrás. Que, por cierto, para las personas que no conocen el Ecto 1, esta garra que tienes aquí en la parte de atrás la puedes jalar. La pones así. Agarras este fantasma de esta manera. Y lo que haces es el escape, se lo mueves, este escape de aquí, se lo mueves de esta palanquita para, se lo cambias para allá. Y al momento tú de empujar el Ecto 1 hacia adelante, va a hacer que este mecanismo jale al fantasma. Ahí como que va rodando, va rodando y el fantasma va subiendo. Chéquense. Y ya quedó adentro, ¿no? Así es como funcionaba. Ya después, el mismo escape, se lo puedes poner de regreso. Y este mecanismo ya queda libre para poder jugar y para poder rodar tu Ecto 1. Pero, este Yoxa tenía un sistema de luces y sonido. Chéquense por dentro cómo es que corren los cables. Y la parte de la batería es esta que está aquí arriba. Entonces, tiene velcro. Se lo despegas. En este caso, usa baterías doble A, dos de ellas. El botón para activar las luces y sonido está aquí. En el lado del pasajero hay un botoncito. Espero que lo puedan ver ahí, ese botoncito. Entonces, ya una vez que tiene las baterías, simplemente lo presionas y a escucharlo. Qué increíble trabajo hicieron los amigos de Yoxa. Qué increíble trabajo definitivamente hicieron en Argentina. Este Ecto 1 con luces y sonido es todo un agasajo. Es verdaderamente una pieza de arte. Ni siquiera aquí en los Estados Unidos, ni siquiera Kenner se animó a realizar esto en los 80s. Ponerle luz, ponerle sonido a su Ecto 1 le ha de verdad una jugabilidad increíble. Imaginarse los niños que andan con los cazafantasmas persiguiendo. No, no, no. Es que... Y los cuatro, ¿no? Los cuatro focos. Cómo es que alusan. Y de la manera en que me gusta a mí tenerlo en display. Bueno, pues es acá con su Peter. De esta manera. Le ponemos también su cinturón de seguridad. No se nos vaya a caer el Peter por ahí. Por último también aquí el fantasmita de Peter. Y que no falte también este fantasma color morado que está precioso. Y es una gran variante del Ecto 1. Chavos, si les gustó este video, denle like. Comenten si sabían de la existencia de este Ecto 1. Yo la verdad lo supe hasta que ya era un adulto, que ya era un coleccionista. Y gracias, gracias a Dios tuve la oportunidad. Bueno, tengo ahora la oportunidad de disfrutarlo y tenerlo en mi colección. Es una de las piezas que creo yo más me encanta y lo disfruto mucho. Y gracias de nueva cuenta a mi compita Rodrigo de Trujillos Collector Store por hacerme este sueño realidad. Pónganme en los comentarios si sabían de la existencia. Y también suscríbanse, suscríbanse al canal. Es bien importante ya de que llegando a los 50 mil les voy a dar un tour completito de toda mi colección. Y recomienden este canal también en sus grupos de coleccionistas. Chavos, yo soy su cuate Raúl El Pelón. Y recuerden, no se trata de tenerlo, sino la aventura de conseguirlo.